Buenas tardes amigos y amigas de Peques y Mamis, estamos aquí con una nueva recomendación, como ya sabéis vamos mostrándoos todos los nuevos productos que vamos conociendo, sobre todo yo que soy mamá y voy a volver a serlo, para que podáis ver de primera mano cómo son los pros y los contras y ver si realmente os vale la pena comprarlo o no os vale la pena. Como ya sabéis cuando somos padres muchas veces compramos muy un poco a lo loco o algunos nos movemos locos buscando, buscando y al final no sacamos nada en claro y bueno pues para esto estoy yo, para echaros un poquito de una mano para que tengáis un poco más claro si os gusta o no os gusta. Hoy venimos con un producto de la marca Graco que he adquirido en Nikidom, una empresa que distribuye productos de primerísima calidad y que ofrece unas garantías que pocas pueden garantizar. Además también tienen marca propia y tienen un apartado de una zona outlet donde podemos encontrar gangas como la que yo he encontrado aquí, pues productos que tienen un pequeño defectillo pues en la caja o tal, pero vamos que está en perfectas condiciones y está ya os digo con todas las garantías. Por ese pequeño defectillo se baja considerablemente el precio, con lo cual hay veces que vale mucho la pena visitar la página de Nikidom y ver esa zona outlet para comprar verdaderas gangas como yo he hecho. El carro que os voy a enseñar hoy es perfecto para aquellos padres que van a tener hijos que se van a llevar muy poca edad, muy poco tiempo, como es en mi caso, que se van a llevar tan solo 13 meses, o bien pues para gemelos, mellizos que son de las mismas edades y bueno pues por comodidad o por que sea más práctico para vosotros, pues podéis seleccionar un carro de estas características en vez de un tándem o otro tipo de carros similar, especial para gemelos. Bueno, voy a enseñaros primero lo que es el carro con todas sus características y luego os diré los pros y los contras. Comenzamos con que podemos usarlo tan solo así, a modo de carro sillita, o podemos usarlo con lo que es el grupo cero, pues para si viene un recién nacido y el otro es un poco más mayorcito, bien ideal. Bueno, voy a colocarlo para que veáis lo fácil que se coloca y además bastante rápido. Es bastante seguro, pero he de decir una cosa en contra que es que es, la verdad es que ha vuelto bastante, pero bueno, para un recién nacido los dos primeros meses está genial. Como veis tiene aquí unas tibillas donde se asegura, para que esté un pequeño en una posición más segura. Las ponemos y así nos aseguramos de que lo que es el grupo cero está bien fijado y no se mueve, con lo cual pues el pequeño no se puede caer. Como veis es bastante acolchado, bueno, esto lo podéis poner o lo podéis quitar según el tamaño del bebé o según como veáis que está más cómodo o menos cómodo. Los cinturones también están acolchados y son de muy fácil colocación. Como veis con una mano se puede poner y se pueden ajustar. Tiene una capota para sol que la verdad es que cubre mucho. Además en caso de que fuéramos de espaldas al sol y le diera directamente, cabe la posibilidad de ponerlo así, de modo que al pequeño pues no le da el sol. Quitamos los seguros y por un pequeño botón que hay ahí, este, lo apretamos y se suelta de lo que es el carro. Ahora vamos a enseñaros lo que es el carro. Como veis es muy manejable, solo con una mano se maneja perfectamente. La rueda delantera se puede bloquear para que vaya en una única dirección. Las tres ruedas se pueden quitar perfectamente. Se puede quitar el guardabarros una vez que dos desmontamos el carro. Vamos otra vez con las mismas. El graco, lo que hace muy bien en los carros que fabrica, es que pone capotas bastante amplias, con lo cual protege bastante del sol a los pequeños, que eso es muy importante. Tiene también una zona donde protege los daños ultravioleta. El respaldo es muy acolchado, es muy confortable. El reposapies tiene varias posiciones y se puede quitar según el nene esté despierto, el tumbado o según vuestras preferencias. Aquí tiene un reposapies bastante amplio para cuando ya son más mayorcitos. La rueda, con simplemente apretar un botón, se quita y se pone. Y si giramos la rueda de aquí, se bloquea la dirección de la rueda delantera. El manillar tiene cuatro diferentes posiciones, para según vuestra altura o según vuestras preferencias, vuestra comodidad a la hora de dirigir el cochecito, pues yo por ejemplo lo llevo en la más alta. Pero hay una, la que estaba más arriba, esta dos, tres y cuatro. El respaldo tiene tres posiciones, os voy a enseñar cómo se ponen. Esta sería la primera, la más incorporada, para cuando los nenes están ya despiertos y para que vean uno. La siguiente posición la vamos a coger simplemente quitando este gancho, que sí que se necesita las dos manos, lo veo un poco rollo, pero bueno, es el sistema que tiene. Y esta sería otra posición, ya sería lo que es la segunda. ¿Para qué? Pues para que los nenes se puedan relajar, estén más cómodos o cuando sean más pequeñitos, etc. La tercera posición la conseguimos bajando las dos cremalleras que tiene en los laterales. Y así, como veis, pues prácticamente va tumbada. Sí que ve un poco rollo el sistema que tiene para hacer para atrás el respaldo, necesitan las dos manos. Otra de las características que os he comentado es que tiene este apartado, esta especie de sillita preparada para los pequeños, que se puede subir aquí desde los seis meses hasta los dos años. Tiene dos posiciones de incorporado, tiene esta más elevada y la anterior que es un poco más recostadita, pues si los nenes se quieren sentar. Como veis también tiene cinturones de seguridad y se puede poner y se puede quitar muy fácil. Ahora os la mostraré. ¿Qué es lo que veo yo malo de esto? Que no tiene capota para parar el sol. Esto es una de las cosas que menos me gusta del carro, pero bueno, como hablando en líneas generales, la verdad es que me gusta bastante. Se quita muy fácil, bien si el pequeño ya no quiere ir más en sillita, o bien si en un momento determinado no quiere ir y os molesta, pues lo podéis quitar, o bien no lo necesitáis porque el hijo mayor no va, lo que queráis. Lo podéis tener puesto o lo podéis tener quitado, simplemente mediante estos botones, por así decirlo, pues se tira y se quita. Y lo podéis poner en esta cesta gigante, que pocas cestas veréis tan grandes como esta, que os cabe absolutamente de todo. Bueno, pues cuando saquéis esto, si os pilla por la calle, por ejemplo, pues lo podéis ir aquí y ya está. Además podéis seguir usándolo como cesta. Eso es una ventaja bastante grande. Aquí encontramos lo que es el freno del coche, para que no se pueda mover, con el pie lo podemos mover muy fácil. Simplemente levantando la pestaña, pues se puede quitar fácilmente. Y ahora vamos a quitar lo que es la rueda, que es con este botón, se quita una y se quita la otra. El plegado es súper sencillo y con una mano lo podéis plegar, bien con las ruedas puestas o bien con las ruedas quitadas. Eso va a ir en función de vuestro espacio en el maletero. Mediante un giro de muñeca, se plega. Como veis, aburta bastante, pero si luego quitamos lo que son las ruedas, pues lo que es el espacio se ahorra bastante. Además viene con una bolsa incorporada, para poder guardar lo que son las ruedas, en caso de que tengáis un viaje largo o que vayáis a guardar el coche porque ya no os haga falta usarlo más. Pues en esta bolsita práctica se pueden guardar y tenéis las ruedas bien guardadas. Ahora voy a enseñaros la capota de lluvia, que es bastante grande, o sea, los protege muy bien a los dos de la lluvia o del viento, por lo cual la veo bastante práctica. También os voy a enseñar, ya de paso, cómo se monta, cómo se despliega. Vais a ver que es súper sencillo. Una rueda puesta, otra rueda puesta. Y para desplegarlo hacemos lo mismo, tiramos y ya está desplegado. Ahora vamos a ver lo que es la capota de lluvia y lo fácil que se pone. Como os he comentado, es bastante grande, con lo cual protege muy bien de lo que es la lluvia y el viento. Además protege a los dos, voy a poner la otra, para que lo veáis, cómo protege a los dos. Y ya está, ya está puesta la burbuja de lluvia. Como veis es muy amplia, es muy grande y protege muy bien. Que luego sale el sol, pero está medio nublado y queréis acceder al pequeño, pues perfectamente se puede acceder. Que queréis acceder al otro pequeño, pues igual. Igual. Bueno, pues ha llegado el momento de que os dé a conocer mi opinión respecto a los pros y los contras que veo en cada uno de los accesorios y apartados del carro. Por un lado está lo grande que es, veo que es bastante grande. Sí que veo que para dos niños, imagino que todos los demás carros de dos, pues vienen a ser de un tamaño similar. El que no es más largo, pues es más ancho. Este es bastante amplio y eso también tiene a favor que los niños estén más cómodos. Porque no están en un espacio reducido y se pueden mover, pues con bastante más facilidad. Empezando por arriba, lo que más me gusta es la capota que cubre bastante. El respaldo que es bastante acolchado. De lo que menos me gusta el respaldo es la forma de echarlo para atrás. Otra de las cosas o ventajas que veo y que tiene a favor este carro es que el manillar es bastante alto. Con lo cual para personas muy altas como yo, pues viene bien porque no sufren luego de dolor de espalda al estar llevando el carro. Lo que se refiere al asiento auxiliar, por así decirlo. Me gusta mucho que se pueda quitar y poner con tanta facilidad a la hora de que si el pequeño pues quiera ir en el carro o no quiera. Me gusta que tenga las dos posiciones, pues si el nene pues quiere descansar un rato. No me gusta que no tenga protector para el sol, es decir, una capota que le proteja el sol. Y me gusta pues eso, que a pesar de todo el nene pues va bastante seguro. De la cesta, me encanta. Tiene una cesta enorme y a la hora de ir a comprar, pues puedes echar todo lo que quieras que te va a sobrar al espacio. El montar y desmontar es, como habéis visto, súper sencillo. Ese es uno de los puntos a favor que más me gustan de este carro. Por otro lado, lo que es el grupo cero, no me gusta que no se pueda quitar la silla y tenga que estar la silla sobre, o sea, el grupo cero sobre la silla, haciendo que agulte más. Pero también me gusta porque en un momento dado pues podéis llevarlo aquí y que luego queréis dejar el grupo cero en el coche y llevarlo aquí, como en esta silla se puede llevar a partir del nacimiento, pues no es necesario un grupo cero. Del grupo cero lo que más me gusta es lo colchadito y lo cómodo que es. Que se puede poner en el coche. Y por otro lado, lo que también me encanta es la burbuja de lluvia porque es muy amplia y protege a los dos pequeños en caso de, pues eso, un viento fuerte o una lluvia, pues los mantienes. Bueno, pues como veis en líneas generales tengo muchos más pros que contras. La verdad es que le doy muy buena nota y sobre todo en calidad-precio es un coche que recomiendo bastante. Tal vez lo que menos me guste es lo grande que es, pero como os he comentado antes, tiene sus ventajas. Y sobre todo en las posibilidades que tiene. Se puede usar con el grupo cero, sin el grupo cero, pueden ir dos, puede ir uno. La verdad es que tiene bastantes ventajas. Y sobre todo eso que os he comentado, calidad-precio, van muy unidas y eso la verdad es que a día de hoy, con la crisis que está cayendo, es un punto muy a favor. Y bueno, hasta aquí la recomendación de hoy. Espero que os haya gustado el treco dúo que he adquirido en Nikidon. Recordad visitar su página para poder adquirir gangas buenas buenas. Y bueno, un abrazo y hasta la próxima recomendación. Chao. Gracias.